Hola Sol, otra vez inanunciante llegás a visitarnos, otra vez en tu larga el caminato desde el comienzo de la vida. Amigos, estamos en finales de febrero de 2021. Hace pocos días, una vez más, llegamos hasta Casa Pueblo con la excusa, fuimos con la familia, con la excusa de compartir la ceremonia del sol, la puesta del sol. Lo que en el mundo entero se vende turísticamente como sunset. Y en todo momento que estuvimos ahí, estuvimos presentes, por supuesto, a don Carlos Páez Vilaró, imaginándonos escenas, momentos, diálogos, eventos. Y evidentemente en todo momento teníamos presente a Ramón de Izequillo. ¿Por qué? Porque sabemos de una buena parte de su vida conectada con este lugar. Y desde ese momento pensamos en generar este contenido bien al estilo de Portal de América, sin que se parezca a nada, porque no es ni algo que nos encargaron, ni algo que habíamos pensado hace mucho tiempo, ni algo que puede surgir como, en esencia, como un trabajo profesional. Pero si pretendemos que sea, que esta idea, un poco al azar que se nos ocurre, estando hace, ya les digo, unos pocos días, en ese lugar mágico que es el ícono, si hablamos de imágenes del turismo uruguayo, en cualquier parte del mundo donde se quiera vender el destino uruguay, la insignia, en un gran porcentaje, es Cazapueblo. Siempre ese gran gurú del turismo, que tanto Ramón como yo y tantos otros tenemos como guía, y afortunadamente como amigo que es Damián Perucho Argul, desde siempre me lo dijo. La imagen del turismo uruguayo es Cazapueblo, y cada día que pasa lo confirmamos más. Terminamos con la introducción, porque queríamos explicar esto, y pasamos directamente al diálogo con Ramón Dicequilla Real de Azúa, nuestro corresponsal en Madrid, que desde hace ya 4 o 5 años, ahora él nos lo va a confirmar, está viviendo en la capital española, pero nunca se desprendió de esa etapa de su vida, disfrutada, supongo, compartida allí, con el gran artista y con su amigo, con don Carlos Paez Vilaró. Ramón, vi que demoraste como dos segundos en contestarme cuando te invité a que hiciéramos esto, mandándote las imágenes que tomé el otro día. Buenos días. Buenos días, Sergio. Carlos y Cazapueblo siempre han estado rodeados de la magia, del misterio. Y tan mágico es esto, cuando tú me invitaste a hacer este trabajo de recordar, no dudé un instante, y no me fijé que lo íbamos a hacer hoy. Y hoy es 24 de febrero. Hoy hace 7 años que Carlos falleció. O sea, es una fecha mágica. El paso de Carlos que nos abandonó y se fue a otro lugar. Y de ese lugar seguro que se está sonriendo. De esta broma que nos hace decir, bueno, se acuerdan de mí el día que partí. Hola, Sol. Cómo me gustaría haber compartido tu largo trayecto regalando luz. Porque a tu paso acariciaste la vida de mil pueblos. Compartiste sus alegrías y tristezas. Conociste la guerra y la paz. Impulsaste la oración y el trabajo. Acompañaste la libertad. E hiciste menos dura la oscuridad de los presidios. Qué increíble. Ni que lo hubiéramos armado. Bueno. Creo que se nota en mi voz. Me dejaste pensando. Hay cosas que no son casualidades, ¿no? Si lo haya uno, a buscarle la explicación. Ramón, vos llegás a Uruguay. ¿En qué año? Mi familia es uruguaya y yo estudiaba en Buenos Aires. Y mis veranos enteros eran en Uruguay. Parte en Montevideo y gran parte en Punta del Este. Yo me conecto con Carlos por primera vez en enero de 1968. Yo tenía en ese momento 15 años y conocí a una persona que era unos años mayor que yo. Carlos en ese momento andaría por los 30 y pico, 40 años más o menos. Que era amigo de mi familia. Su suegro muy amigo de mi padre. Su suegra muy amiga de mi madre. Y sus hijos eran menores que yo. Pero teníamos poca diferencia de 2, 3, 4 años. Que en esa edad es muy diferente. Las brechas de los años son grandes. Ahí lo conozco con su Land Rover de Estartalado. Que consumía casi más aceite que nafta. Y me lleva a conocer Casa Pueblo. Y ahí nos encontramos con amigos y demás. Y a partir de ese día surge una amistad que dura 46 años. Casi medio siglo. Y pasó por distintos estatus. Desde el joven, el adolescente que tenía en el maestro. Que le iba guiando el camino al amigo, al compinche con el tiempo. Y al socio después en explotación comercial. Y una relación que pasó por todos los estatus. En el 68, ¿qué había? La casa de Carlos, el atelier. Sobre una propiedad suya, ¿no? Sí, propiedad de él. Originariamente, cuando él descubre Punta Ballena. Convence a su hermano Miguel. Y a un grupo de amigos argentinos. Que compraran ahí, porque ahí no vendían terrenos. Vendían la península entera. Y la compran. Arman una sociedad anónima. El Club de los Balleneros. Un Club de la Ballena, Sociedad Anónima. Y después arman un club. Que era el Club de los Balleneros. Y Carlos se reserva un lote bastante importante. Y ahí hace su casa. La Pionera. Que empezó con la hermandad de la Casa de Lata. Una pequeña casa de lata armada por los pescadores. Después se arma la Pionera. Y eso fue en los años 58. A partir del 64 o 65. Empieza a construir Casa Pueblo. Que le agrega a la Pionera. Era una pequeña casa con una vista espectacular. Con una gran terraza. Pero que tenía tres dormitorios nada más. Empieza a agregarle dormitorios. Porque él quería que todos sus amigos estuvieran compartiendo con él. Y arma el atelier. Y construye ahí hasta el orden de los 700 metros cuadrados. Con sus recovecos. Atrás mío se puede ver una imagen de la piscina de la Pionera. Que quedó después adentro de la Casa Pueblo actual. O sea, esa piscina. Que si me corro un poco. Puedes verla. El que estoy ahí soy yo. Esa foto debe ser del año 71 o 72. No más que eso. Y esa piscina hoy es el tanque de reserva de agua. De Casa Pueblo. Porque encima de esa piscina. Construimos otra. Que es la actual piscina. Que se ve. Inclusive tú trajiste una foto muy linda el otro día. Sí. Impacta esa piscina con el pino al lado. Es impresionante. El contraste del color en el blanco. El verde y el azul. Es impresionante. Es impresionante. Ramón. Vos. Tenés que ver. En la etapa. Primero. ¿Por qué el nombre de Casa Pueblo? La Casa Pueblo. Se lo pone. Un amigo de él. Que dice que esa casa. Iba a ser la casa del pueblo. Y surge el nombre Casa Pueblo. No tiene más connotaciones que eso. Y le gustó a Carlos. Le gustó a todo el mundo. Y fue bautizada así. La actividad principal ahí. Era el atelier de Carlos. Y en el cual estábamos trabajando. Ayudándolo. Sus hijos. Y nosotros. Todos los amigos de los hijos. Que armamos un equipo muy lindo. Que trabajábamos. De hacer cerámica. Nuestras veleidades artísticas. Porque teníamos que ser artistas. En ese ámbito. A disfrutar de la vida. De una forma muy especial. Ahí. Había que solventar todo eso. Nosotros nos pasamos todo el verano. Tres meses. Un montón de adolescentes. Que había que mantener todo eso. Y bueno. Se empezó a cobrar entradas. Por ver el atelier. Por visitar el resto de la casa. Y se creó todo un ambiente muy lindo. Muy divertido. Sobre todo con todas las visitas. De gente famosa. Importante. Y más que eso. Gente muy interesante. Que llegaba año a año. Sobre todo en los veranos. A ver. Qué difícil que es contar esto. Porque son muchas las etapas. Y muchas las cosas. Que hay que tratar de transmitir. Tú hablaste de que Carlos construye. Después de la casa de lata. O del techo de lata. La pionera. Y llega con el atelier. Y todo lo demás. A tener unos 700 metros. Construidos. Pero. Luego se pasa. A 7000. Cómo se llega. Cuáles son las etapas. Cómo se dan. Sé que tuviste mucho que ver en eso. En esa expansión. De superficie. Y más que expansión de superficie. En la creación. De lo que todos llamamos. El ícono. Del turismo. Y en esa puerta de entrada. Se puede decir. De esta maravilla. Que todos conocemos. Como Punta del Este. Contana. Bueno. Casa Pueblo fue creciendo. Igual que nosotros. Los adolescentes. Nos convertimos en adultos. Y cada uno empezó. A seguir su vida. Y yo. De todo ese grupo original. Fue el que. El que seguí. Seguí al lado de Carlos. Y. Veía como año a año. A Carlos se le hacía más difícil. Mantener. Toda esa casa. Y. Porque ahí. Iba todo el mundo a visitar. La gente quería ir. Comía algo. Muchos se quedaban a dormir. Y demás. Pero nadie aportaba nada. Y Carlos. Con su generacidad. No decía nada. Y seguía. Vendía un cuadro. Y podíamos pagar. Este. La comida de esa semana. Y. Todo. Con. Con un gran sacrificio. Y ahí. Carlos empieza. A comentarme. Yo ya tenía. Mis. En ese momento. Mis inquietudes. Por el turismo. Y por la hotelería. Que. A él le encantaría. Armar una posada. Empezamos a trabajar. El tema de la posada. Y. Escribir. Tener ideas. Y demás. Yo. Llegado un momento. Me voy a vivir a Bariloche. Este. Que ahí me. Me relaciono con. Este. La hotelería. Con el hotel catedral de Bariloche. Con el DUT. Hicimos el. El primer tiempo compartido. La Argentina. Hicimos. No sé. Con un grupo. De amigos. Y. Inversores argentinos. Y. Un 28 de diciembre. Te digo. Del año. 82. Me voy por el día. Porque. Teníamos que volver a. Mis amigos. A. A. Buenos Aires. Y yo a Bariloche. A pasar el fin de año. Vamos a verlo a Carlos. Por el día. Y. Le. Planteamos la idea. De desarrollar un. Un negocio. Este. De hacer un. Una. Una posada. Carlos. Un gran entusiasmo. Yo empecé a seguir eso. Un poco de lejos. Porque yo vivía en Bariloche. Y yo tenía mis actividades. Relacionadas con el turismo. Y la hotelería. Y. Eso se demoró. Y pasó un año. Y no avanzaba. Los inversores. No se decidían. Porque no cerraban los números. O sea. Algo muy pequeño. Que exigía una inversión muy grande. Y. Yo intento. Con otro grupo. Armar la posada. Y. Bueno. El grupo original. Que yo le había llevado. Se enteran que yo quería. Apurar el tema. Y le hacen una propuesta concreta a Carlos. De. Hacer algo más grande. Hacer un tiempo compartido. Y un hotel. O sea. De la pequeña posada. De 12. 15 habitaciones. Se pasaba un proyecto importante. En la cual yo no estaba capacitado económicamente. Para acompañarlo. Y bueno. Dije. Bueno. Háganlo. Y avancen. Porque. Esto es importante. Ahí tuve una reunión muy linda. Este. Este. Cuando Carlos le plantea a su hermano Miguel. El negocio que iba a hacer. Este. Me lleva a hablar con Miguel. Que tiene una casa en la península. Y. Y. Miguel era. Era. El serio de la familia de Carlos. Era. Bueno. Banquero. Este. Embajador. De la Orden de Malta. Fue a Tallé del Papa. Una persona. Con una gran relevancia. Y Carlos lo escuchaba mucho. Le pedía consejos. Sobre todo. En tema de negocios. Y números. Y. Me lleva para que yo le contara el negocio. Este. Hablar esa época de tiempo compartido. Este. Vamos hablando de. Año 83. 84. Y. Bueno. Carlos. Dice. Bueno. ¿Qué hago Miguel? Y Miguel. Dice una cosa muy linda. Mira. Carlos. Si Ramoncito te dice que esto es bueno. Yo confío en Ramoncito. Y dale para adelante. Realmente me. Me causó una gran satisfacción personal. Y una persona importante como Miguel. Este. Confiar en. En mi idea. Bueno. Eso avanzó. Este. Cuando. Se empieza la construcción. Yo no estaba. De la nueva etapa. Y al año. Me llaman. Que. Había entrado un nuevo grupo inversor. Que no tenía ningún tipo de experiencia. En hotelería. Ni demás. A ver si yo quería hacerme cargo de eso. Y inmediatamente dije que sí. Y ahí ya me mudé. De Bariloche. A Punta del Este. Y bueno. Y el resto de la historia fue. Todo mi desarrollo como. Gerente general de Casa Pueblo. Presidente. De Duta Administración Hotelera. Todos los. Todo ese gran desarrollo. Que fue un tiempo compartido. Un hotel. Varios restaurantes. O sea. Un gran complejo turístico. El nombre era Club. Hotel. Casa Pueblo. Club Hotel. Bien. Eso. No todo el mundo lo debe tener claro. Como fue. Ese inicio. ¿Qué es Casa Pueblo? A partir de ahí Ramón. ¿Por qué. Se convierte. En un lugar del jet set. En un lugar. De visita obligada. De celebridades. De gente importante. ¿Por qué. Además de la amistad. Con Carlos. Se da todo eso. En ese entorno. Bueno. Ahí se suma. Por un lado. La época que. Que vivíamos. Para esos fines de los 80. El New York Times. Manda un. Corresponsal. Y. Una nota que la tengo. Que te la voy a. Pasar. Y. Hace un análisis de Punta del Este. Empieza a descubrir el New York Times. Punta del Este. Dice. Punta del Este es un lugar muy lindo. Pero que no es un destino turístico. Que es un lugar de residencia. De vacaciones. De argentinos ricos. Y que el único atractivo turístico. Que tiene Punta del Este. Es Casa Pueblo. O sea. Lo destaca muy bien. Lo destaca aparte como un subtítulo. O sea. Casa Pueblo tenía. Era un atractivo. Per se. Muy distinto a lo que se vivía en Punta del Este. Punta del Este era un lugar de descanso. Vacaciones. Que ocurrían cosas en fiestas privadas. Y que no. No había una vidriera. Y se convierte en la primera vidriera. La personalidad de Carlos. Para mí Carlos es. El uruguayo más conocido en el mundo. Con todos sus contactos. Y amigos y demás. Y se suma un grupo inversor. Muy dinámico. Y con posibilidades económicas. De poner la vidriera. Y ahí se transforma. En un par de años. En el ícono. Turístico de Punta del Este. Ahí empezamos a acompañar al gobierno uruguayo. En giras de promoción. Y cuando planteábamos Casa Pueblo. Se convertía en la estrella de la oferta que llevaba a Uruguay. Entonces fue una suma de muchos factores. Y reitero. De ese momento que se vivía en el mundo. Y que se vivía en Uruguay. Qué increíble. Contarlo así. En pocas palabras. Imagino todo lo que tiene que haber pasado. Todos los intercambios de ideas. Y los debates. Y las discusiones. Que se pueden haber generado. Para darle forma a ese producto. No tiene que haber sido una etapa. Muy tranquila. No fue nada fácil. Inclusive hubo hasta algunos roces. Porque Carlos no quería perder su individualidad. Y no quería perder que su atelier. Se lo tragara un proyecto. Hotelero. Entonces hubo que buscar el equilibrio. Que no siempre fue fácil. Carlos tuvo muchas noches de grandes broncas. Por eso. Porque él se sentía avasallado. Que su invento empezaba a traer un montón de cosas. Que le hacían de abrazo. Y no le dejaban su libertad de creación. Pero con el tiempo se fueron puliendo. Y se llevó a una total armonía. Y creo que fue uno de los factores importantes. Que tuvo el Uruguay en general. Y Punta del Este en particular. De promoción en el mundo. Que nos ayudó a esa transformación que tuvo después Punta del Este. Y ocurrían ahí millones de anécdotas. Vamos a tratar de descubrir alguna. Que nos ayudó a hacer un proyecto. A tu paso sol. Se adormecen los lagartos. Despiertan los girasoles. Y los gallos cacarean. Se relamen los gatos vagabundos. Los perros guitarréan. Y el topo se engandila al salir de la cueva. A tu paso sol. Hay sudor en la frente del obrero. Y en los cuerpos de las mujeres cobrisas. Que alcanzan el cántaro a la favela. ¿Qué es el sol en la vida de Carlos? Bueno, es todo. Casa Pueblo es la casa del sol. Y en una casa que está mirando al sol. En el cual está la mejor puesta del sol del Uruguay. Se puede ver ahí. En el cual Carlos realiza su homenaje diariamente. En el cual ya desde los principios. Cuando éramos unos adolescentes. La foto esta que está atrás mío. Teníamos una especie de ceremonia. Que cuando llegaba la puesta del sol. Bajábamos corriendo por unas escaleras improvisadas. En el acantilado. Te recuerdo que en esa época. Estaba la casa arriba de toda la cantidad. Y abajo no había nada. Y bajábamos corriendo. A tirarnos al mar. Para ver la puesta del sol desde el mar. Y después volvíamos a la casa. Ya para todo el grupo. Los obreros pájaro. Y las obreras pájaro. Lo que lo definió Vinicius. Que estábamos ahí. El sol era algo importante. Como algo simbólico. De toda la libertad que queríamos vivir. Y toda esa época. No nos olvidemos que estamos hablando del fin de los 60. Una gran revolución en la juventud. Por primera vez la juventud entra a tallar fuerte en un mundo de adultos. Y bueno. Nos tocó vivir eso. El mayo francés en Punta del Este. Se sentió hecho un año muy especial. Como ocurrieron muchas cosas. Y Carlos con ese año con su película Batuc. Con el madrinazgo de Brigitte Bardot. Logra clausurar el Festival de Cannes. Y Carlos en ese momento alternaba su vida en Casa Pueblo. De diciembre a marzo. Y el resto del año viajaba por el mundo con su grupo de amigos. El grupo de hierro. Que era Gerard Leclery, Jean-Jacques Manigot y Cristian Joenville. Franceses cineastas. Que hicieron dos películas. Una pulsación y Batuc. Y recorrieron el mundo con dos boletas. El Badura y el Valrosa. Que fueron las dos primeras calles que tuvo Casa Pueblo. Tú has visto que Casa Pueblo tiene calles. Tiene nombres en sus paredes. Las dos primeras fue el Valrosa y el Badura. Que eran las dos boletas con las que recorrieron el mundo. Primero con una naufragó y después con la otra. Ahí estuvieron en la Polinesia. Ahí Carlos hizo Amigo de Marlon Brando. O sea, la vida de Carlos era algo apasionante. Y para nosotros cuando él llegaba en diciembre. Y nos venía con todos los cuentos de ese año. Era como ir al cine durante tres meses. Después apareció en las distintas calles. Después la Benicius Vinicius. Que hizo un homenaje a Vinicius. El callejón de Jorge Luis Borges. Y después cada uno de los personajes que iban pasando por ahí. Ahí está. Vamos a darnos una vuelta por los personajes. Si te parece. Ya en la entrada. Impresiona la primera chapa. Ernesto Zabato. Carlos tenía un gran respeto a toda la intelectualidad rioplatense. Y tenía muy buena relación. Inclusive Borges le prologó una de sus exposiciones de litografías. Hay una imagen que marca perfectamente el prólogo de Jorge Luis Borges. Aquí estamos viendo una de las imágenes que más puede llamar la atención. Que es la del gato. Haciendo equilibrio sin volcar las espátulas y pinceles. Durmiendo sobre mis cuadros o deslizándose entre las cerámicas. Un gato será siempre mi mascota inseparable. Los gatos siempre acompañaban a Carlos. Tenía una gran pasión por los gatos. Y por los perros. La primer perra que tuvo Carlos se llamaba Chita. Era la dueña de Casa Pueblo. Era la Casa Pueblo original. Dueña de la pionera. Y durante el invierno cuando Carlos se iba. Ella quedaba como dueña de casa. Y a veces se le iba a la mano en sus atribuciones como dueña de casa. Y se comía algún libro. Que cuando se volvía en el verano se encontraba algunos destrozos. Pero Carlos tenía un gran amor por los animales. Y los gastos lo acompañaban siempre. Inclusive en toda su iconografía. La figura del gato es muy importante. Hacer una recorrida por Casa Pueblo puede llevar una hora, un día o una semana. Depende del grado de curiosidad. De la disponibilidad de tiempo y el interés de cada uno. Pero supongo, y por eso fue también que se nos ocurrió hacer este contenido contigo, Ramón. Si cada chapita que marca un rincón o una callecita de Casa Pueblo tiene que tener su porqué. Gran amigo de Carlos, muy querido por Carlos. Siempre lo ponía como ejemplo del empresario que había puesto un medio de comunicación, un diario. Le había dado una impronta de gran empresa. Era muy admirado por Carlos Cochile. De Cochile nos vamos a una callecita que está al lado, o a la vueltita, digamos. La callecita de Pelé. He visto varias fotos, incluso tuyas con Pelé. Pelé nos visitó, no me acuerdo el año. Porque ya llega un momento, son tantas las cosas que uno los años se los mezcla. Estaba fascinado por Casa Pueblo y tuvo una muy buena relación con Carlos enseguida. Y pasó una cosa graciosa. Estaba Pelé, estábamos ahí en la terraza conversando con Pelé. Y Cae, la vicepresidenta de TNT, en aquel momento Ted Turner era el número uno de los medios de películas y demás. Todavía no existían las plataformas de cine. Y TNT estaba revolucionando el mundo de la televisión y mezclando el cine con la televisión. Y cuando ella se encuentra con Pelé no podía creerlo. Inclusive se hizo una serie de notas en el noticioso de la cadena TNT, en el cual destacaba que Casa Pueblo era visitada por gente importante de todo el mundo. Y la figura de Pelé, que ya en ese momento ya no era más, era un jugador retirado, pero era un ícono en el deporte. Una persona muy querida y gozaba en ese momento quizá de su mayor prestigio. A ver, Ramón, ¿es difícil emparentar a Carlos con un solo lugar, con un solo país o con una sola ciudad? Porque como bien decías al inicio, fue prácticamente un ciudadano del mundo. Su permanente ir y venir. Pero hay una parte de Casa Pueblo que dice que de a poco Casa Pueblo se transformó en el mapa de Brasil. Y la leyenda, debajo de esa placa, dice que Brasil ocupó un lugar muy importante en la vida de Carlos Páez Vilaró. Armó sus talleres en San Pablo y construyó su casa en Indaiatuba, donde realizó series de pinturas inspiradas en la vida del lugar, sus personajes y su entorno. Formó parte del grupo que diseñó el Elvesia Polo Club. Realizó tapices, murales y múltiples exposiciones. En el año 1965 fue premiado en la octava Bienal de San Pablo por su presentación llamada Plag Art, que consistía en cajas que contenían sus creaciones, a las que agregaba luces, sonidos y movimientos. Visitó Brasilia en plena época de construcción, conociendo a Oscar Niemeyer y a Juscelino Kubitschek. Como resultado de este viaje, editó la carpeta con ilustraciones titulada Candango. Conoció a Pelé, Jorge Amado y Roberto Carlos, entre otras personalidades. Con Vinicius de Moraes forjaron una profunda amistad a través de los años. Compartieron viajes y exposiciones por Europa. Ellos decían que eran hermanos y dos budas de Bermuda. Vinicius pasaba largas temporadas en Cazapueblo, inspirándose frente al mar y regalando la magia de su música y de su poesía a todos los que llegaban. Aquí se puede aplicar el Dios de los crías y ellos se juntan. Carlos ha tenido una relación muy estrecha con Brasil. Arranca en el año 65, cuando es invitado a participar y con mucho éxito en la Bienal de San Pablo. La Bienal de San Pablo en aquella época era algo que parecía inalcanzable para muchos artistas. Por su gran prestigio y Carlos logra exponer y logra tener un gran éxito. Entonces creo que al día de hoy un par de obras de ahí están en la sala de exposiciones de Cazapueblo. Y por otro lado hubo dos Cazapueblos en Brasil, una en San Pablo, en las cuales en las dos tuve la oportunidad de acompañarlo en aquellos momentos. Una era en un viejo cine que estaba ahí en el cruce de la avenida San Juan y San Luis. Era un lugar estratégico en el cual un grupo publicitario compra ese cine, un cine ya abandonado. O sea, ya no se utilizaba porque esa zona había un poco caído en decadencia. Y para poner un cartel, un monstruoso cartel, que la publicidad de eso justificaba comprar un edificio para poner el cartel. Carlos, ni lento ni perezoso, vio eso y dijo, bueno, acá pongo mi atelier. Y en ese cine puso su atelier, que era realmente una maravilla. Vos imagínate un cine convertido en atelier. Después en Dayatuba, donde estaba el Club de Polo, armó una Cazapueblo, muy parecida a la Cazapueblo de Tigre, con el mismo estilo. O sea, al estar no sobre el mar, como en la Cazapueblo de Punta Ballena, sino en un lugar, inclusive selvático, como es Dayatuba, selva, realmente era una belleza esa mezcla de esas paredes blancas en el medio de esa vegetación. Y en Brasil conoció a personajes muy importantes, Vinicius quizá el que más ha destacado, pero también Dorival Caimi, que su hijo, Dori, vino a Cazapueblo en el año 71, junto con Vinicius y con María Creusa, haciendo uno de los festivales. Todos los años, en el mes de febrero, hacíamos un festival. Que yo tenía el honor de ser el presentador del festival. Carlos me armaba el mensaje que tenía que dar, que inclusive varios de ellos manuscritos por Carlos los tengo, cuál era el tema de ese festival, a quién había que agradecer y demás. Y para mí haber presentado el festival de Vinicius en Cazapueblo es algo inolvidable. Que inclusive en las fotos que tú me mandaste el otro día, que hay una de ellas que se ve en el festival ese, me identifiqué en la foto, estoy ahí al lado de Carlos, parado al lado de Carlos. Vinicius es un personaje extraordinario, los Budas de Bermudas, realmente como ellos se auto-bautizaron, con una capacidad de transmitir ideas, sentimientos, alegría de vivir única. No he conocido un personaje con esa fuerza como Vinicius. Y pude compartir mucho con él. Llevaba una vida muy interesante. Él todas las noches se iba a actuar en La Fusa, que era un café-concert que estaba ahí en Playa Mansa, debajo de nuestros edificios de Playa Mansa, no me acuerdo si en Marangatú o uno de esos. Y volvía muy tarde a la madrugada, y se despertaba y le teníamos preparada un café con leche, unas galletitas, y ya estaba listo el hielo. Algunos días el gin tonic, y otros días el whisky, y se sentaba con su guitarra a componer, y a compartir con nosotros esas composiciones. Él tocaba la guitarra y componía, y a nosotros, que éramos unos chiquilines, nos preguntaba qué nos parecía. Imagínate cómo nos sentíamos nosotros en ese momento que Vinicius de Moraes nos preguntara a nosotros nuestra opinión sobre lo que estaba componiendo. Realmente hechos inolvidables. ¿Qué papel jugaba Toquinho en esa época? Bueno, Toquinho llegó uno o dos años después, Vinicius vino varios años en verano. El primero fue Dori Caimi y lo reemplazó Toquinho. Que cuando llega el primer año de Toquinho que llega, era una promesa. Que inclusive lo comparábamos con Doric Caimi y no le llegaba. Y después realmente lo superó y se convirtió en un artista de primerísimo nivel. Lo mismo que María Creusa. Un año vino María Creusa, el otro año vino María Betania, y después vino María Medalla. Eran las distintas gente que acompañaba a Vinicius que la iba cambiando permanentemente. Toquinho, un fuera de serie, también un ser humano extraordinario, que lo seguimos mucho en invierno en Buenos Aires. Ellos tocaban en la Fusa en Buenos Aires, que fue donde más tuvieron trascendencia ese trío de Vinicius, Toquinho y María Creusa. También otros recuerdos inolvidables. Lo mismo que los festivales que hicimos con Facundo Cabral, un personaje entrañable. Por favor, qué mente, qué cabeza. Cada frase de Facundo Cabral es algo que te deja, a menos que seas sordo, te deja pensando emocionado. Realmente, y tuve la suerte, a Facundo lo conozco en mi adolescencia en Casa Pueblo, y años después, en la Argentina, por un tema de unos negocios inmobiliarios, me lo vuelvo a encontrar, y tuvimos una relación bastante larga, y una anécdota muy divertida. Me llama, me dice, Mirá Ramón, me ha invitado el ministro del Interior a un almuerzo. Era un momento que la dictadura en la Argentina quería quedar bien con los artistas. Y entonces lo invitan, y él no quiso negarse, pero no tenía ropa. Entonces nos fuimos, no quería comprarse ropa. Él andaba con su vestimenta... Sí, sí, de jean, y la camperita marrón esa que llevaba de cuero a todos lados. Y sandalias. Entonces fuimos, no, yo no me quiero comprar nada, y fuimos a una casa que alquilaba smoking y cosas para casamientos, a alquilar algo de ropa para ponerse. No le gustó nada, y me dice, no, no, voy a ir así como estoy. Después, al día siguiente me llama, me dice, fui, pero ¿sabes qué? Le pedí al mozo del hotel, él se alojaba en hotel en la calle Lavalle, le pedí al mozo que me prestara su ropa, y fui con la ropa del mozo al almuerzo. Casapuello era un generador de todos esos personajes, y cada uno podríamos hablar horas, todos muy entrañables, todos, y Carlos era el gran aglutinante, el sol que iluminaba todo eso y les daba fuerza a todos y hacía que todos se sintieran bien con todos. Claro, porque siguiendo el paseo y las chapas que figuran en las paredes, uno ve personalidades totalmente disímiles, como puede ser, por ejemplo, Don Francisco, y Eduardo Galeano. Bueno, Don Francisco me hizo a mí la primer nota periodística que me hicieron en mi vida, que salió en el, él no estaba ahí, manda un camarógrafo, y en ese momento, vía satélite, me hacen en directo la entrevista, era pleno invierno, Carlos no estaba, entonces, o sea, el destinatario de esa entrevista era Carlos, me la hacen a mí, y fue mi primera experiencia con el periodismo fue con Don Francisco. Increíble. ¿Y Galeano? Galeano lo mismo, muy querido por Carlos, y muy respetado, te reitero, o sea, Carlos con las letras ríoplatenses tenía una gran debilidad, la colección de la biblioteca de Carlos era bastante interesante, no sé hoy cómo estará, pero los tenía todos clasificados, sus libros, este vicio que yo heredé de clasificar mi biblioteca, ¿no? O sea, Carlos era tan bohemio, pero tremendamente ordenado, llevaba el control de todo, pese a su bohemia. Vemos, y en este contenido están saliendo imágenes diversas de las que conseguimos nosotros, de las que tenías vos, y alguna que incluso nos estás mandando, estamos viendo aquí una foto increíble de Brigitte Bardot con Carlos, lo estamos viendo en otras con Benito Stan, ¿puede ser? Sí, en esa época que yo era presidente de la Liga de Fomento. Ahí está. Hay algunas con la princesa de Arendt, hay una aquí que estoy viendo con Carlitos García Santos y con el flaco Oscar de los Santos. Sí, en una exposición en San Pablo ya a los últimos años, que fuimos, nos estábamos haciendo una presentación del destino turístico de Maldonado y de Punta del Este y coincidió con la inauguración de una exposición de Carlos y fuimos a visitarlo. El tema que tocaste de Brigitte Bardot es muy interesante. Carlos, como te contaba, tenía a sus amigos y a ese grupo de amigos tenía uno de ellos, el Gerald Clery, tenía un apartamento en Aveni Foch y en un piso más abajo vivía Brigitte Bardot. y Carlos quería invitarla a Brigitte Bardot a que los acompañara a la presentación en el Festival de Cansa, la clausura. entonces Brigitte Bardot no los atendía, entonces se armó, dibujó unos pescaditos en cartón, les puso unos piolines y se los empezó a bajar por el balcón al piso de abajo para que lo viera Brigitte. Le causó una mucha gracia y los acompañó. A raíz de eso surge la relación con otros amigos de Carlos, Gunter Sash, y Brigitte termina casándose con Gunter Sash. O sea, quizá Carlos fue celestino en ese caso. Y todo ese grupo de amigos después no juntos pero sí alternativamente vinieron a Casa Pueblo. en lo cual destaco a Gerard Leclerillo, otro ser humano extraordinario que tuvimos oportunidades de entablar una amistad y fue un poco de los pilares de Carlos en el mundo. aparte un hombre de una gran fortuna y que también tuvo relación con Brasil y lo ayudó a Carlos en su momento a establecerse en Brasil. Sabíamos, Ramón, que nos íbamos a meter en un lío cuando combinamos hacer esto porque como me anticipaste podríamos estar unos cuantos días hablando de todo lo que surge. pretendo redondear pero mira para redondear hay algunos temas que aparecen en imágenes que aparecen en la memoria y que aparecen también en la interpretación que puede dar mirar todo esto. Las carligrafías de Carlos. ¿Qué son las carligrafías de Carlos? Eso es justamente de mis primeras épocas al lado de Carlos que Carlos hacía permanentemente juegos de palabras. O sea, yo siempre le decía tú sos mejor escritor que pintor. Carlos escribía muy bien y describía las situaciones y a las personas de una forma a veces hasta muy ácida y él jugaba con las palabras como los carligrafías de Carlos era hacer usar su palabra su nombre como un producto de su pintura y sacó una serie interesantísima de láminas con ese título que fue muy grande muy importante y muchos años después seguía teniendo una gran venta y una gran demanda. No sé hoy si seguirán todavía quedar algo de esa producción la producción de Carlos bestial. Carlos era una persona que podía pintar diez cuadros en un día cuando hacía sus láminas era de una velocidad de creación brutal y el acervo que dejó es enorme. Hay una producción para exponer muchos años e inclusive para vender bastante interesante. Los asteriscos. Otro juego de palabras eso ya es más tarde los asteriscos te diría que ves como una década después. Todos los años quería hacer una exposición así no solo quería sino que hacía una exposición distinta y con distinta temática el año a año cambiaba la temática después a veces volvía años después a la misma temática y no solo la temática que pintaba sino los medios que utilizaba pasaba de la acuarela al óleo a toda una época importante que trabajó con arcilla y hizo unas cosas muy importantes de vasijas y de azulejos pero todos los años quería salir con algo y le ponía un nombre que era el gancho de esa exposición en el cual ahí está hablando de asteriscos justamente compartimos alguno de lo que de esta imagen que estamos viendo el arte no puede definirse ni explicarse es un chispazo si en la noche un relámpago ilumina en un instante la línea del horizonte y dibuja el paisaje en la oscuridad el artista llevado por un misterioso hilo poético proyecta su luz contra el lienzo obedeciendo a un inexplicable impulso de expresarse típico descripción de sentimientos de Carlos Carlos tenía una frase que no sé si está recogida en su homenaje al sol que realmente a mí siempre me impactó que él decía cuando llegaba la noche a Casa Pueblo la oscuridad entraba por debajo de la puerta para mí esas palabras tenían una fuerza muy muy grande de sentir la oscuridad como un ente que va entrando por debajo de la puerta y va invadiendo todas las estancias la noche en Casa Pueblo o sea Casa Pueblo Casa del Sol tenía su magia en las noches en lo que era la parte de la casa de él había un montón de máscaras que él había traído de de África pero no eran máscaras decorativas eran máscaras rituales que tenían en su lugar de origen contenido religioso y de noche siempre escuchábamos algunos ruidos y nos decíamos que eran las máscaras que hablaban entre ellas si eran las máscaras que hablaban o era otra cosa no sé pero nosotros nos gustaba mucho más creer que eran las máscaras que hablaban entre ellas salimos de los asteriscos y te tiro los últimos temas Morenada Candombe el medio mundo ¿qué fue eso? Bueno Carlos siempre tuvo un lazo muy fuerte con la negritud él al igual que Vinicio de Moraes Vinicio de Moraes que decía que él era el blanco más negro del Brasil y Carlos tenía una relación tan estrecha que un producto de sus primeros años en el conventillo medio mundo con Morenada con Juan Ángel Silva que no sólo él los acompañó toda la vida hasta sus últimos años en las llamadas en el barrio sur sino que cada evento que hacía en Casa Pueblo los traía los invitaba y los traía para que lo acompañaran ha habido después la generación siguiente de los hijos y los nietos de Silva mantuvieron relación con los hijos de Carlos sobre todo con Agó tuvo una gran relación después con toda la gente del grupo de los distintos conjuntos en la lonja de Cuarein 1480 o sea las llamadas en el barrio sur eran maravillosas bueno ahora voy a aportar un granito mío soy del barrio sur nací a la vuelta al medio mundo fui a la escuela la Haití número 8 de segundo grado con los hijos de Juan Ángel este y y en mi adolescencia me iba a la cancha de la liga Palermo donde jugaba la Yacumensa por supuesto con la camiseta verde épocas impagables es decir cada vez que uno recuerda lo que eran las llamadas de esa época que nada tenían que ver con el con el brillo y con el con el gran atractivo que genera incluso a nivel internacional las de ahora no estoy diciendo ni que unas eran mejores o eran peores pero eran otra cosa era era este algo bien este de un submundo no no era un era una especie de gueto en esa época el el desfile de llamadas como se hacía y todo lo que ocurría antes y después sobre todo después que no era este precisamente algo como para vender turísticamente no este pero sí sí toda esa etapa muy linda Carlos este la alimentaba y nos traía recuerdos el tema de la Yacumensa este los personajes los personajes el sacatrol el bragueta este todos personajes que no el negro pirulo este o sea las historias de esa época son increíbles no y Carlos escribió varias este letras de 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 distintas piezas que después se ejecutaban durante las llamadas ¿no? Yo recién hacía referencia a los partidos en la en la cancha de la Liga Palermo este en frente de lo que hoy es la Embajada Alemana creo y creo que Andaladi por ahí por ahí también este o sea muy cerquita del gimnasio del club Atenas este en esa cancha en verano jugaban todos los jugadores de primera división el Pepe Sacía Guillermo Escalada este verlos jugar ahí era cosa de lo más normal y el negro Soria vendía la lotería con cartones este o sea lo que podría ser ahora el bingo eh recortaba los cartones de la lotería le ponía algo duro para para que no se doblaran este no sé si tenía algo de de acrílico no acrílico en esa época no creo que hubiera este y la señora o alguien de su familia tenía el medio tanque con los chorizos él se recorría toda la cancha vendiendo la lotería y en la esquina hubo Arturo Aola que era uno este un gran carnavalero que llegó a ser este también director técnico de fútbol era el que organizaba la taba en una de las esquinas o sea eh y los adolescentes de esa época como no teníamos para comprar cigarrillos fumábamos zarzaparrilla que sacábamos de un de una de una casa que quedaba a 100 metros de ahí de la Liga Palermo este cosas increíbles de esa época Ramón eh del barrio sur eh volamos a Nueva York recuerdo que una vez me contaste una anécdota increíble tenía que ver con Casa Pueblo con Nueva York y con tu entrada a un avión que iba a salir Carlos este hablando de la seguridad de esa época a ver recordámela bueno Casa Pueblo en Nueva York fue una etapa muy muy linda Carlos tuvo dos ateliers en Nueva York uno en la 31 casi quinta y otro en la 41 y quinta que se fue el último que era un penthouse de un un edificio de inversión de unos argentinos que le cedieron el el último piso y la terraza en esa terraza hacíamos este con un medio tanque unos churrascos a las brasas y me acuerdo una vez que se largó a llover este con Carlos cantando este con paraguas hicimos un asado en piso 27 28 de Nueva York este un asado criollo y la anécdota que tú contás si en Carlos esto era el mes de noviembre del 79 que Carlos se vuelve a Montevideo para los preparativos del casamiento no me acuerdo si el casamiento de Agó o de de Agó casamiento de Agó y yo me quedé unos días más en Casa Pueblo en Nueva York y los viajaba siempre con baúles con millones de cosas y pero él aceptaban de todo ahí consigue este un pasaje que le permitían llevar este llevar un montón de elementos para el casamiento este para armar una carpa era esas típicas locuras de Carlos y lo acompaño al aeropuerto fuimos a a la sala VIP de Panam este y o sea yo acompañante y entré hasta la sala VIP de Panam y ahí estaba Madame Regin que ahí la conocí estuvimos conversando con ella y bueno llegó el momento de subir el avión y yo lo acompaño a Carlos hasta el avión este imagínate la seguridad estoy hablando años 79 todavía no habían pasado todas las cosas este que hoy nos hacen entrar a un aeropuerto como entrar a un cuartel y bueno después me me volvía este solo a a a Casa Pueblo a cuidársela unos días más y después ya me volvía a a Punta del Este pero el tema ese que tú contabas de la que no existía seguridad y aparte Carlos era Carlos y Carlos le abrían las puertas este a cualquier lado este y le abrían las puertas no tenía una una habilidad pese a su limitación con los idiomas Carlos hablaba Vilaranto lo había bautizado el Vilaranto era un Esperanto de él que mezclaba palabras en francés en inglés y en castellano que entender y y todo el mundo lo aceptaba eh tenía unas frases que eran este muy graciosas este una de ellas este que era I happy que you coming estoy feliz que hayas venido que decía I happy que you coming esa se hizo famosa y la repetíamos siempre Ramón dos temas para terminar eh hablábamos de las chapas que figuran que marcan o los rincones o las callecitas de Casa Pueblo eh Sábato tiene una Don Francisco tiene una eh Cochile Sheck tiene una Galeano tiene una Pelé tiene una pero vos tenés dos hay dos chapas que dicen el rincón de Ramón dice que ya porque una de ellas en su atelier en la parte donde él trabajaba que era un rincón que había una gran mesa donde primero tenía su máquina de escribir después tuvo un ordenador una computadora y donde él pintaba y donde tenía su pintura sus cartas era su gran escritorio eh tenía un una chimenea pequeña que lo calentaba en el invierno ya con después cuando no viajaba más y se pasaba los inviernos en Casa Pueblo y un par de sillones y una mesita ratona donde nos sentábamos muchas horas a conversar y al costado de eso este me honró poniendo el rincón de Ramón dice Quillas con ese al final él siempre me puso una S al final no hubo forma de hacerle entender que mi apellido no llevaba S pero era feliz así así que no importaba y la otra frente al living de la casa tiene una pequeña piscinilla y un pequeño parrillero y ahí también ese rincón me honró me honró voy a ponerle mi nombre el último al último tema que había elegido le quiero agregar otro que puede ir con él porque estoy viendo una servilleta donde te dice bienvenido y te saluda por un cumpleaños y esa servilleta la ato con otra anécdota que me has contado de que muchas veces sobre todo en Buenos Aires las servilletas aparecían como parte del pago o como el pago de algún almuerzo de alguna cena y con esta entrada de las servilletas me permito ingresar al tema que dejé para el final para que alguien que lo conoció tanto como vos alguien que tiene la sensibilidad y el conocimiento que tenés vos pueda decir pasando por las servilletas no te olvides ¿qué le contestás a quienes menoscaban el trabajo artístico de Carlos a quienes que no son pocos lo definen como un artista que tiene mucho más glamour o marketing que realmente el valor artístico de su obra bueno Carlos fue todo lo que lo conocieron a Carlos quedaban fascinados primero con su personalidad y después muchos reconocían su arte pero Carlos tenía no todo el mundo lo quería Carlos lo quería muchísimo el pueblo la gente porque tenía una gran capacidad de comunicarse con la gente lo adoraban los argentinos y los brasileros la clase alta uruguaya la burguesía montevideana no lo quería Carlos y fue la que más crítica le hizo y en el Museo Nacional de Uruguay no hay ninguna obra de Carlos artista vedado eso a Carlos le dolía muchísimo pero Carlos era capaz de pagar una comida con una servilleta o con un plato pintando un plato hasta hacer murales icónicos como el de la OEA en Washington el mural más largo del mundo o el mural de Gardel en Buenos Aires que ya es parte de Buenos Aires ya nadie se imagina Buenos Aires sin ese mural de Carlos y las obras en aeropuertos en hospitales y demás obras muy relevantes y de una calidad artística extraordinaria lo que pasa que su personalidad era tan grande su magnetismo que a veces primaba más eso y la gente quizá por desconocer no tener sensibilidad artística que se quedaba con ese magnetismo con esa actividad que algunos decían que era marquetinera pero era una actividad de seducción constante Carlos tenía la necesidad de estar permanentemente seduciendo la gente de que lo valoraran de que su obra y su persona fuera aceptada Carlos nunca hacía sentir mal a nadie siempre le decía a todas las personas algo que lo hicieran sentir bien esa era una cualidad extraordinaria que a veces todo eso opacaba su calidad artística que la tenía y mucha y como te dije antes yo siempre le hacía la chance a decir vos sos mejor escritor que pintor porque realmente Carlos escribiendo tenía una sensibilidad y podía transmitir cosas con frases extraordinarias o sea era un gran hacedor de frases y todas con un gran sentido y que te impactaba podemos decir entonces que desde ese costado que bien señalabas de la oligarquía montevideana de esa mirada tan despiadada puede ser que se grafique en ello la penalización del éxito tan propio del uruguayés ¿no? Sí Uruguay no perdona el éxito y menos cuando el éxito es internacional es una lástima pero como contrapartida el hermano de Carlos Jorge que era pintor fue muy aceptado por la sociedad uruguaya y había esa esa dicotomía de los jorgistas y los carlistas parecíamos capuletos y montescos pero Jorge lo aceptaba la sociedad estaba reconocido permanentemente y Carlos era el rebelde como una vez dijo le preguntaron si era un rebelde con causa y él dijo no yo soy un rebelde con pluna porque causa no es uruguaya para los jóvenes que escuchen esto causa la compañía aeronáutica uruguaya sociedad anónima primero con los hidroaviones y después con los constelation nos unió al río de la plata durante muchos años y terminó pintando el vicar de pluna con el sol Carlos tenía una relación muy fuerte con pluna Ramón me quedo contento porque lo que quiso ser algo diferente creo que salió y es todo gracias a tu participación seguimos haciendo Portal de América seguimos tratando de colaborar con el turismo y estos son los lujos que nos podemos dar gracias amigo gracias a ti gracias por la oportunidad de hablar de un querido amigo de medio siglo y hoy este en un 24 de febrero este saludarlo Carlos seguí siempre dentro de mi corazón chau sol gracias por provocarnos una lágrima al pensar que iluminaste también la vida de nuestros abuelos de nuestros padres y la de todos los seres queridos que ya no están juntos a nosotros pero que te siguen disfrutando desde otra altura adiós sol mañana te espero otra vez Casapueblo es tu casa por eso todos la llaman la casa del sol el sol de mi vida de artista el sol de mi soledad es que me siento millonario en sobres que guardo en la alcancía del horizonte y exclaro de mi